Hola, aquí hay vieja. Y aquí nos vamos a la rieta. Aquí está la rieta. ¿De dónde van las rietas? Aquí está la música. ¿Qué hace? Esta es la rieta. Ah, el libro. Es que dice la rieta. También hay amor acá. Acá, niñas, acá. Cuidado. Muy bonito. Allá, Allá, Allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.